Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa UDMACH celebró 49 años de gesta cívica que derivó en su creación. La mañana del miércoles 22 de noviembre, con ofrendas florales, reconocimientos, música y mucha alegría que albergaba a todos los miembros de su comunidad, la Universidad Técnica de Machada celebró un año más de aniversario en homenaje a los mártires que ofrendaron su vida por la creación de esta institución de educación superior. Erika Camaño, egresada de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, realizó la entrega al rector César Quesada de dos esculturas las que representaban a la juventud que luchó en 1968. Luego, se dio inicio a la lectura de actas, comunicaciones y reconocimientos enviados a la universidad por la conmemoración de la gesta histórica. El doctor César Quesada, en representación de la UDMACH, y Rosa López, gobernadora de la provincia, firmaron un convenio marco de cooperación. Asimismo, directivos universitarios realizaron la entrega de reconocimientos a los autores de la letra y música del himno a la Universidad Técnica de Machada, así como al creador del escudo de la institución y a los escultores del monumento de la plazoleta de los héroes. Por su parte, Juan Toro, compositor musical del himno de la UDMACH, agradeció el gesto por parte de las autoridades. Y es muy fructífero porque vemos que las autoridades están reconociendo nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho cariño, con mucha entrega y con mucha pasión, para demostrarle a Machala y al mundo que en Machala haremos buenos músicos y nos ponemos a disposición de toda la gente, y mejor aún ahora, haber hecho este hermoso himno a nuestra universidad, haberlo grabado con la orquesta de la Cámara de la Universidad Técnica de Machala. El rector César Quesada realizó su intervención, donde instó a los presentes a recordar y no olvidar la lucha permanente que mantuvieron los próceres que ofrendaron su vida por la creación de la Universidad Técnica de Machala. Rosa López, gobernadora de la provincia, manifestó sus deseos de que la universidad se convierta en un referente a nivel nacional, como ya lo es la provincia de El Oro. Por otra parte, Verónica Vivar, representante de la Cenecid, comentó el progreso que ha tenido la universidad. Hemos podido ver una evolución constante de la universidad. Sí, tenemos una universidad recategorizada, con miras hacia una categoría A, ¿verdad? Y es evidente que el progreso de la universidad se ha dado en función de los lineamientos establecidos por la ley durante este periodo. La parte artística musical en esta sesión solemne estuvo a cargo de un performance protagonizado por Aníbal Romero Arcaya, Wilson Rojas, Luis Ángel Procel, Wilson Bacacela, Iván Álvarez y César Pesantes Niguila, quienes interpretaron temas musicales como La Muralla, del grupo Quilapayún y Tú eres mi canción, de Rubén Blades. A través de conversatorio y concierto gratuito se inauguró Radio Pública UDMACH 101.9 FM. La Universidad Técnica de Machala inauguró el viernes 24 de noviembre su Radio Pública UDMACH 101.9 FM, con un conversatorio académico y concierto gratuito. En el conversatorio, medios públicos, por qué y para qué, se contó con la presencia del superintendente de comunicación y la información, Carlos Ochoa. A las 3 de la tarde hubo el acto inaugural con la presencia de las principales autoridades de la UDMACH. El rector César Quesada fue el encargado de oficializar el funcionamiento de la emisora. Aquí está ya una realidad, lo que antes fue un sueño. Todos quienes hacemos el colectivo universitario necesitamos un espacio para poder escuchar y hacernos escuchar en diferentes sectores de la provincia y del país. Esta radio UDMACH es la voz de los estudiantes, es la voz de la universidad y sobre todo, este es el espacio para que todas las carreras de la universidad puedan expresar aquellas necesidades que tengan y también poder comunicarse con las sociedades de todos los avances que tenemos en nuestra universidad. Por su parte, Karina Benítez, directora del proyecto de la radio, expresó que este medio de comunicación estará al servicio de la comunidad universitaria. Creo que la comunicación a raíz de la constituyente del 2008, cuando nació esta constitución donde la comunicación es considerada como un derecho, hizo una revolución verdaderamente en el país. La comunicación se le volvió a dignificar, a la comunicación se la vio como un servicio y como un derecho ciudadano. Por lo tanto, la comunicación y quienes hacemos comunicación y el ejercicio periodístico, también dimos dignificados o redignificados ese ejercicio comunicacional. De su lado, Amarilis Borja, vicerectora académica, realizó el brindis y deseó éxitos a quienes serán parte de este medio radial. Confiamos en los maestros que hacen un apostolado, la educación, y también confiamos en los directivos capaces de mirar una página de FASTE en la historia de la universidad para dar lo que se merece a la provincia del oro. Por ello, les invito a alzar la copa y decir, saluda a nombre a la Universidad Técnica de Machala, saluda a nombre a la provincia del oro y de la sociedad toda. Saluda. Seguidamente, se dio paso a un concierto gratuito, con la presencia de destacados artistas locales y nacionales en los exteriores del campus Machala. Se cumplió cuarta edición de competencia atlética UDMACH 2017, Reto 5.5K. Autoridades, docentes, empleados, trabajadores y estudiantes de la UDMACH participaron el sábado 25 de noviembre de la cuarta edición de la carrera universitaria Reto 5.5K, organizada por la Unidad de Bienestar Estudiantil, como parte de la celebración de los 49 años de la gesta popular de creación del Alma Mater local. Cerca de 3.000 miembros de la comunidad universitaria participaron de esta disciplina deportiva, que se desarrolló en dos categorías, Senior y Master, tanto para damas como para varones, la misma que inició desde las 8 y media de la mañana, desde el punto de partida ubicado en el Instituto de Idiomas, hasta el Coliseo Universitario. Por su parte, el rector César Quesada indicó que esta competencia atlética dio la oportunidad para que los miembros de la comunidad universitaria aprecien y efectúen esta práctica deportiva. Y ratificamos los que empezamos ya hace 5 años atrás, a correr por las calles de Machaela y llegar a nuestra querida universidad. Así que lo que quiero hacer es el día de hoy, agradecerles por todo el esfuerzo que hacen ustedes por participar de este evento. A veces no se puede llegar primero, pero lo importante es llegar. En el caso mío, me dijeron que tenía que venir los controlando, por eso vine al último, si no hubiese llegado primero. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar y siempre sigan haciendo deporte, que es lo mejor para tener una salud estable y sana. Gracias. La competencia dio como ganadores en la categoría Senior a Marilyn Contreras y Jofre Trujillo. Y en la categoría Master a Ana Guerrero por las mujeres y Félix Mera por varones, los mismos que comentaron acerca de la carrera. La buena gestión que ha hecho nuestro querido rector, que yo creo que está presentada, nos impulsa, nos da ejemplo. Y yo estoy como para representar a la mujer universitaria, a la docente y a la administrativa. Y también para un poco de ejemplo a mis alumnos y a las alumnas. Gracias a la institución que se ha tenido en Machaela por haberme dado la oportunidad de participar y de seguir en esta institución. Este es el segundo año, el segundo año consecutivo, ahora soy el vice campeón. UDMACH y Universidad Andina Simón Bolívar suscribieron convenio marco de cooperación. La UDMACH y la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, firmaron este lunes 20 de noviembre un convenio marco de cooperación académica, técnica y científica en la sala de sesiones del consejo universitario. Para el efecto, estuvieron las principales autoridades de ambas instituciones de educación superior. Por la UDMACH suscribió al rector César Quesada Abad, mientras que por la Universidad Andina el rector Jaime Brail Paz y Niño, quien vino acompañado por un grupo de docentes investigadores. Por su parte, el rector de la Universidad Andina, Jaime Brail, hizo una exposición del proyecto Soberanía Alimentaria, Bioseguridad Integral en Alimentos y Salud. Además, realizó la donación de libros de parte de la Universidad Andina para las bibliotecas de la UDMACH. Queremos compartir con ustedes una colección de libros, numerosos libros que hemos traído de la traducción de nuestra universidad, en campos que pedí a mi equipo que seleccione seguras áreas que tienen la universidad. Luego, el rector de la Universidad Técnica de Machala, César Quesada Abad, intervino para destacar la importancia de hacer este tipo de alianzas en beneficio de las comunidades universitarias. Qué bueno que consideramos nuestra universidad para ser parte de este proyecto, porque esta provincia es netamente de los recuarios. Su sustento más importante son los productos de los recuarios, el banano, el cacao, el camarógrafo y otros que tenemos que recuperar con el café. Cabe indicar que a este acto asistieron Jerry Spiegel, director del Global Research Program de la Universidad de Colombia Británica de Vancouver, Canadá, y Luis Brito Gaona, director de vinculación, cooperación, pasantías y prácticas de la UDMACH, así como otros decanos y coordinadores académicos. El convenio tendrá una duración de tres años y tiene como objetivo principal para la implementación de acciones pendientes a desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter académico. UDMACH rindió homenaje a pasaje con caravana artística y cultural. La Universidad Técnica de Machada rindió homenaje a Cantón Pasaje con motivo de sus festividades de cantonización y patronales, con una caravana artística y cultural. El acto se realizó en el Parque Calderón a partir de las 7 y media de la noche con la presencia de la vicerrectora académica Amarilis Borja Herrera. Hubo la presentación de los grupos de teatro Match Comedia y La Máscara, este último de la Municipalidad de Pasaje. También participaron los grupos Matices, Chasqui y el Grupo de Cámara de la Dirección de Cultura y Arte. Varios asistentes al programa dieron sus impresiones sobre la actividad realizada por la UDMACH. Tremendo espectáculo que da la universidad. Siempre, siempre yo he venido a este espectáculo y me ha parecido sobresaliente. Son espectáculos que merecen la pena ver porque nos centramos más en la cultura. Muy bonito teatro, muy bonita música. Creo que Pasaje se merece esto y mucho más. Y de mi parte también estaremos con los brazos abiertos en el momento que ustedes deseen venir aquí y seguir dando estos espectáculos de primera calidad como yo les da. Y desde los exteriores del edificio central de la UDMACH hemos llegado al final de este informativo semanal UDMACH Informa. Los esperamos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!